Va sacando Gabriel, le pega hacia adelante, rebota en la borda, hay otro lateral a la olímpica para el rentista, no tiene goles el partido. Estamos en 43 del primer tiempo, el fútbol de la fecha 2, mañana el gran domingo, que nos va a tener en el campeón del siglo 20 horas por defensor. Y Peñarol en esta fecha número 2 del campeonato, el martes estamos con Copa Libertadores de América. Va a jugar Barcelona Hector que la rebanja, la va sacando el Puma Rodríguez, pega hacia adelante para el color Ramírez. Se va quedando con ella, cruza raza central, sobre el calce con Delocho, logra tocarse el anillo central, para Tormin, está atacando Nacional. Levanta la cabeza Tormino, Tormino para Ocampo, y va a buscar Carvalho, corre al medioamericano, arranca Ocampo, le pega a Ocampo, le pega a Ocampo, le pega al arco, palo, 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 el reboteo, Carvalho. Gol de Nacional, gol de Nacional que salió de contra. Que robó en la mitad de la canja, entregaron para Ocampo, recortó otra vez hacia adentro. La pelota rebotó en el palo, rebotó en el arquero Corujo, y la terminó metiendo Carvalho, que se metió con pelota y todo, en el arco de la Colombe. Para ponerla suave al fondo del mismo, a los 44 minutos, abre la cuenta Nacional, gol analgésico en el estadio, Nacional 1, Rentista 0. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Analgésico, tranquilizador, de todo un poco, sobre todo para respeto, que ya estaba muy inquieto. Tercer remate importante de Ocampo, segundo en el palo, y una defensa rentista que tiene vacilaciones, que lo deja entrar a Carvalho. Ocampo llega hasta el fondo, marca, no es justo, pero de todas maneras había rematado más Nacional que Rentista. Tanto afinó la mira Ocampo, tanto lo dejaron ser por su sector, tanto de ir hasta el fondo en gancha hacia adentro, el remate cruzado, que la verdad en un momento le iba a agarrar la mano, y claro, la suerte también estuvo de su lado. Si no hubiese pegado en la espalda seguramente del jugador o del arquero, mejor dicho, de Rentista, capaz que no estábamos hablando de este gol. Pero de todas maneras termina siendo un muy buen remate de Brian Ocampo, el que más había intentado buscar el arco rival, y apareció para tocarla sobre la línea, me dejó alguna duda en algún momento de la posición del jugador Carvalho. De todas maneras estaba habilitado, la toca sobre la línea, la manda a guardar, y Nacional pasa adelante 1 a 0. 22 minutos, se cocina el partido en este segundo tiempo. Cocina de verdad, con harina jañuela. Está atacando Nacional Blamonchegle, pega, tiró... ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Blamonchegle, de Nacional Blamonchegle, le pegaron hacia adelante, él agarró, gambeteó, fue a la puerta del área, y sacudió el retengue, para pegarle abajo contra el vertical izquierdo. A los 23 minutos, cuando Rentista se empujaba, y volcaba el partido contra la Colombia, lo gritaba Monseglio Lantanar, Nacional 2, Rentista 0, lo pedían a este Boteja, tiene categoría, le pegó abajo, está ganando el tricolor. Fútbol, a ser y sobra, llegando a todo el país y el mundo. Un minuto decisivo, se debió ir por Roja o Campo, y en la jugada siguiente, golazo de Nacional para poner, y yo creo, el segundo, asegurando la victoria del conjunto tricolor, en el peor momento del partido, porque Rentista lo tenía a mal traer al conjunto tricolor. Era lógico que el 24 tenía que estar en cancha, es el diferente, mitad de cancha hacia arriba, das el al 24, genera fútbol, y aparte de todo eso, ahora también te genera goles, en una pelota en la que fue muy tibio, Rolín, a la pelota dividida, no podía haber pasado el jugador, pero el jugador pasó, se le abrió la barrera, le hicieron el túnel, le dijeron, entra, definí, cruzado, definió así, y puso el 2 a 0 para Nacional. Las 30 y medio, cierra la noche, va a ganar Nacional, no Campo, Nacional 3, Rentista 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Merecía un gol por los intentos del primer tiempo, fue un golazo, la pelota abajo contra el palo, en un rincón casi imposible de llegar, y se abre ahora un resultado insólito, porque en el momento que estaba más cerca del empate Nacional, le hace dos goles y cierra totalmente la puerta del partido. Como una jugada te puede cambiar todo en el partido, y aquella que tantos discutíamos lo que podía ser o tenía que ser, y que finalmente no fue, termina en este, el tercer gol de Nacional, Brian Ocampo, otra vez el que se anima a pegarle de larga distancia, otra vez el 7, que había tenido una conversación con el entrenador, y que de lejos le decía, no bajé más a marcarle, levantó la mano, creo que le pidió la última, y la última terminó siendo seguramente la del gol, Ocampo y el tercero, Ocampo y un partido cerrado en el centenario. Habrá cambiado el estado de ánimo, pero en lo futbolístico Nacional, no cambió para nada en el inicio del segundo tiempo, recordemos, 15 minutos iban, y Nacional casi no pasaba la mitad de la cancha, claro, después se vino esa circunstancia de dos goles consecutivos, que terminan ampliando ya el resultado, y siendo impostergable una victoria para Nacional. ¡Va para el coro! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡En contra! ¡En contra Gabriel! ¡En contra Gabriel la tiró en su propia valla! ¡Fue a buscar el colo! ¡Al primer palo y Gabriel la termina metiendo! ¡Contra el vertical derecho cuando obligó el colo! ¡La termina metiendo! ¡El marcador de punta por izquierda! ¡Para poner el póker de Nacional! ¡A los 36 y medio! ¡Gabriel en contra! ¡Nacional 4! ¡Rentista 0! Fútbol a sol y sombra, ¡Llegando a todo el país y el mundo! Yo no sé cómo vamos a hacer para explicar a alguien que no vio el partido el resultado de 4 a 0, porque la verdad no es para este score. Nacional ha encontrado todo, golazos, goles en contra. La verdad es que ha sido un premio excesivo para el trabajo del equipo tricolor. Tiene que hablar que igualmente necesitaba una victoria, como lo había sido el primer gol, analgésica para Nacional. Porque los rumores ya estaban en la vuelta, porque se hablaba mucho, porque se decía mucho del entrenador, del cuerpo técnico y del equipo también en cancha. Sin embargo, este 4 a 0 seguramente, después que poco se hablará de si jugó bien o no jugó bien Nacional, termina ganándolo 4 a 0. Puede venir algún gol más todavía, hay tiempo para eso. No pudo el colo, sigue en contra Germán Gabriel.